El Buen Fin es un programa a cargo de la Secretaría de Economía que desde el 2011 incentiva la actividad del mercado interno, fomenta el comercio formal, el respeto a los derechos del consumidor y apoya a la economía familiar. El sorteo El Buen Fin ha sido organizado por el gobierno federal con el propósito de impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, así como incentivar el uso del pago con medios electrónicos, tarjetas de crédito y débito, a fin de favorecer la formalización de la economía y avanzar en la inclusión financiera y la reducción del uso de efectivo. En conferencia de prensa, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria en el Estado informaron que dicho sorteo busca que todos los comercios y los tarjetavientes participen. El día de hoy queremos platicarles sobre el sorteo de la onceava edición del Buen Fin, que es un conjunto de acciones que se da entre la iniciativa privada y el gobierno federal para la reactivación del comercio y de la economía nacional, así como mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas a través de la obtención de promociones de bienes y servicios. Este sorteo es coordinado por la Secretaría de Economía a través de un sorteo fiscal en el que se busca que todos los comercios y todos los tarjetavientes participen. El día de hoy queremos platicarles sobre el sorteo de la onceava edición del Buen Fin, que es un conjunto de acciones que se da entre la iniciativa privada y el gobierno federal para la reactivación del comercio y de la economía nacional, así como mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas a través de la obtención de promociones de bienes y servicios. Este sorteo es coordinado por la Secretaría de Economía a través de un sorteo fiscal en el que se busca que todos los comercios y todos los tarjetavientes participen. Que estén dadas de alta en la plataforma que tenemos del Buen Fin, que se hayan registrado desde el mes de septiembre hasta el 9 de noviembre. Ellos van a poder participar en este gran sorteo. ¿Cómo van a participar? A través de medios electrónicos que son tarjetas de débito, tarjetas de crédito que registren compras en su comercio mayores a 250 pesos. También los beneficiados de este sorteo son las personas físicas que realicen esas compras en los medios electrónicos, tanto tarjetas de débito como tarjetas de crédito. Emanuel Luna informó que al participar se accede a dos premios Insinia, una para el consumidor de 250 mil pesos y otra para el comercio de 260 mil pesos. Mencionó tenerse más de 325 mil premios por hasta 500 millones de pesos, que consiste en 400 millones de pesos a repartir entre los consumidores y 100 millones de pesos entre los comercios participantes. En donde el 20% está dirigido para todos aquellos comercios inscritos para el sorteo que equivalen a 4,988 premios. Esto por un monto de hasta 100 millones de pesos. En este caso hay un premio Insinia que es por 260 mil pesos y una cantidad de 4,987 premios a todos aquellos comercios ganadores por un monto de 20 mil pesos. El 80% restante equivale a 321 mil 261 premios para todos aquellos consumidores ciudadanos tarjetavientes hasta un valor total de 400 millones de pesos, en donde hay también un premio Insinia que es de 250 mil pesos. Los demás premios restantes son 60 premios que a partir de su compra de 15 mil pesos es un monto por 20 mil, 200 premios entre 10 mil pesos y 15 mil por un monto de 15 mil pesos. También están 60 mil premios entre el rango de compra es de mil pesos a 2 mil 500 pesos por una cantidad de 2 mil 500, 100 mil premios entre el rango de compra de 500 y mil pesos por una cantidad de mil. Recordemos, como les comentaba mi compañero, el sorteo se va a realizar el próximo 10 de diciembre a las 12 horas en el SAT ubicado en Avenida Hidalgo en la Ciudad de México. Ahí va a estar publicado el sorteo y a partir del 13 de diciembre se van a dar de conocer todos aquellos ganadores en la página del SAT, así como en gov.mx-sorteo-buenfin. Gracias.